Música Bendiciones a todos en esta noche, damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en esta nueva transmisión. Soy Pastor César Campos de Misión Venecer Family Church en Carson, California y estamos muy contentos que se una con nosotros en esta noche a esta transmisión en la cual creemos que vamos a, no quiero ocupar la palabra o decir el tiempo que vamos a estar en un tiempo de gozo, pero en un tiempo de reflexión en esta Semana Santa, en la cual en este Viernes Santo, ustedes saben, hemos estado en una semana de reflexión respecto al padecimiento, al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y creo que en realidad debemos de tomar muy en serio el hecho de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, sufrió por nosotros y el hecho que no nos costó nada no significa que no vale la pena servir a Dios, pero posiblemente para muchos la Semana Santa es un momento de divertirse, de vacacionar, de viajar o de hacer otras actividades, aprovechando que está de vacaciones o en un tiempo libre, pero no es ese el trasfondo o el sentido de esta semana, sino reflexionemos lo que el Señor sufrió por nosotros, tomando nuestro lugar como un siervo sufriente que vino a morir para salvarnos, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora tengamos acceso a la salvación a través de Jesucristo. Vamos a estar hablando esta noche de las siete palabras de Jesús antes de morir. Posiblemente tú ya las has escuchado muchas veces o en previos años. Vamos a ver qué el Señor nos dice esta noche y la primera palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34 y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La palabra perdón es una palabra más profunda que muchas veces no es practicada por muchos. Cómo nos cuesta simultáneamente o muchas veces ejecutar o practicar esta palabra perdón, este acto. Quizás son pocas las veces en que pensamos en esta palabra. Yo pienso que diariamente deberíamos de pensar y accionar y ver que alrededor nuestro o en mi vida misma, muchas personas yo necesito perdonar. Muchas personas necesitan ser perdonadas. Jesucristo nos dio un gran ejemplo diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He oído escuchar o he escuchado muchas personas que dicen, sí sabían lo que hacían, pero el Señor tomando en consideración su gran amor, dijo estas palabras más allá de su dolor, más allá de su compasión, más allá de su misericordia que sentía por el mundo y por los que estaban ejecutando esta acción en contra de él. Aquí en esta porción vemos a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Creador del Hombre y del Universo, que vio a Adán, a Noé, a Abraham, los profetas y todos los demás, el que no tiene principio ni tiene fin, la segunda persona de la Trinidad. Jesús, la roca de los cuales los israelitas tomaban agua en el desierto, la roca que fue golpeada por Moisés porque estaba frustrado. Aquí estaba el Cordero Perfecto, el único ser humano en la historia de la humanidad que nunca pecó en su vida entera. Cristo fue la única persona que logró cumplir la ley que tantas personas religiosas en su tiempo peleaban por cumplirla y no pudieron. Sin embargo, ellos mismos lo crucificaron. Al comienzo de este sacrificio tan grande y doloroso, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo dependió de su Padre, de Dios mismo, y continuó pidiendo al Padre para poder llevar a cabo este sacrificio tan grande. Sin embargo, llegamos a la conclusión que la razón número uno por la cual no podemos perdonar a los demás es porque no hemos muerto al yo. Siempre el yo quiere prevalecer en nosotros y por eso a veces no perdonamos a otros por superioridad o porque nos creemos mejores que otros. Pero el Señor nos enseñó que debemos de perdonar aún a nuestros enemigos. Tenemos que poner nuestros rencores a un lado y verlos a través de Jesucristo cuando le pidió a su Padre que perdonara a estos que estaban ejecutando este proceso cruel contra él. Cuando no hemos sido perdonados nosotros mismos, no podemos perdonar a otros. Es porque no hemos muerto al yo. Tenemos que poner todo a un lado y pensar en el perdón y el ejemplo que Dios nos ha dado para que nosotros también hagamos lo mismo. Por último, vemos que los soldados echaron suerte sobre sus vestidos. ¿Saben por qué? Porque el valor de su vestimenta era de gran valor. Qué triste que los soldados pusieron más valor en lo material que en la misma vida de Jesús, en el acto mismo de Jesús que estaba haciendo por la humanidad. Les importó más otra cosa que Jesús. Al contrario, nosotros debemos de conocer a Jesucristo de cerca. Sabemos lo que es de valor trascendental en nuestra salvación. Y debemos de perdonar a otros, como Cristo también nos perdonó a nosotros y nos dio un gran ejemplo. ¿Estás listo tú para perdonar a alguien? Que el Señor nos ayude en esto. La segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43 dice, Entonces Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión de Jesús todavía continúa. Nuestro Salvador está entre los dos ladrones que por horas se burlaron de Él, le piden que se salve Él mismo, se burlan de nuestro Dios constantemente, pero se da el caso que uno de ellos siente la convicción de sus pecados y reconoce que este que estaba al lado de Él verdaderamente era el Hijo de Dios. En el versículo anterior, leemos que uno de los ladrones que estaban al lado de Jesús le dice al ladrón que estaba al otro lado que ellos estaban ahí por razones justificadas, pero que Jesús era un hombre justo que no había hecho nada para ser crucificado, pero estaba aún como ellos también ahí en medio. Luego lo mira y le dice a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesús era su rey y era su salvador como hijo de Dios. reconoció que necesitaba perdón de sus pecados y ser salvo a través de Jesucristo. Esta es la única vez que encontramos que alguien haya sido salvo en los últimos momentos de su vida. Vemos cómo Jesús en su amor por la humanidad le dice a este ladrón perdonado que hoy mismo se verían en el paraíso. Qué hermoso saber que Jesús aún está dispuesto a mostrar su amor y salvar a la humanidad aún en el último momento de su vida. Aún cuando ya faltaban horas, Jesús todavía estaba salvando al mundo y todavía lo sigue salvando hoy. Si tú te acercas a Él, también tú puedes ser salvo a través del perdón de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay un momento, no hay ni un día en que el Señor no pueda salvarte a ti, pueda darte ese regalo tan grande de la salvación que solamente viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te pregunto hoy, si tú murieras hoy, ¿estarías en el paraíso con Jesús? Piensa y medita en estas palabras, porque al ladrón le hizo esta gran promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra importantísima también es Mujer, he aquí tu hijo. San Juan 19, 26 al 27 dice, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Una de las relaciones más profundas y poderosas en los seres humanos es la relación de una madre con su hijo. Obviamente todos hemos nacido de una madre y tú te puedes imaginar, sin excepciones, que el amor de una madre, algunos la han considerado como el amor de Dios. No que sea igual, pero cómo es un término de comparación en cuanto al ejercicio de la relación en el amor entre la madre y el hijo. He visto a hombres aún siendo ancianos, siendo grandes de edad, llorar por su madre, porque la madre, la relación que hay entre un hijo y una madre, una madre con un hijo es muy especial, muy grande, muy grandísima. No se puede expresar en palabras. Yo creo que, no creo que haya un ejemplo más impactante en la Biblia que muestre esto como la muestra la escritura. María, la mujer escogida por Dios para traer a nuestro Salvador al mundo, ahora está en agonía mientras ella ve o mientras ella ve sufrir a su hijo en la cruz del Calvario. Y fue la única que estuvo aún poquito de lejos, pero hasta el final con él ahí. Y Jesús, como un acto de compasión hacia su madre y sabiendo que los fariseos en esa época siempre robaban a las viudas, porque posiblemente en ese tiempo, no sé si era viuda o no, pero ya no vuelve a mencionarse más José después cuando estuvieron buscándolo después del templo y Jesús siempre antes de morir imagínese usted, póngase a pensar, estando colgado en la cruz, estando sufriendo ahí en la cruz, todavía estaba pendiente de su madre. ¿Con quién se iba a quedar su madre? ¿Quién iba a velar por ella? ¿Quién iba a estar al cuidado de ella durante el resto de su vida? Las viudas eran muy en el tiempo de, como dije anteriormente, a veces los fariseos les robaban porque no tenían quien las defendiera, quien les diera ayuda y por lo tanto, Jesús estando en la cruz, eso es lo que me admira a mí, este acto tan de compasión que estaba al cuidado de que su madre tuviera alguien que tomara el cuidado del resto de su vida y entonces por eso le dice a Juan que es el que escribe este libro y a quien, él no se identifica así mismo como Juan, pero él fue al quien Jesús se dirigió y le dice, mujer, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan. Jesús miraba a esta mujer virtuosa sufriendo, pensando un dolor que sólo una madre puede comprender, al que ella conoció como su hijo ahí clavado por haber hablado la verdad, hecho milagros y dado pan al hambriento. Una vez más vemos que Jesús era un hombre justo. En un momento indicado mira a su discípulo amado Juan y le encarga que él cuide a María, su madre. La compasión de Cristo mostrada en diferentes maneras en la cruz, el cual reprendió a los fariseos porque ellos acostumbraban, como dije, robarle a las viudas, pero había alguien que la iba a cuidar porque Jesucristo proveyó, encomendó a alguien para este propósito. Esto, hermanos, en conclusión se llama compasión. Jesucristo teniendo cuidado de su madre en el resto de su vida. Hagamos nosotros también lo mismo. Otro ejemplo grandioso que tenemos como hijos en nuestra vida cotidiana. La siguiente palabra que pronto la vamos a ver es la cuarta palabra. Isa se encuentra en Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. La cuarta palabra dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que usted puede entender la soledad y la separación que hubo entre Jesucristo y el Padre. podemos entender que en un momento determinado Jesucristo por un momento experimentó la separación de Dios en su vida. Por un momento. La Biblia dice que el que fuera colgado en el madero tenía, era maldito. o sea, ¿cómo es posible que Jesucristo era el Hijo de Dios y se hizo maldición y se hizo pecado por nosotros? Ese es otro punto muy interesante que debemos de entender. Estando en el cielo con Dios, vino a morir, vino a la tierra a nacer de la Virgen y morir y ahora sufrir este calvario por salvarte a ti y salvarme a mí. Piénsalo. Se hizo maldición, se hizo pecado por un momento porque cayó en él el peso. Es por esta razón que Jesucristo tomó la maldición de nuestros pecados sobre él. Cuando Jesucristo hizo este clamor, cayó la carga del pecado sobre él. Nuestro Padre se apartó por un momento muy corto de su Hijo. Por eso dice él Eloi Eloi Lama Sabachtani y dice ¿Por qué me has desamparado? Sintió ese momento serio en su vida. En mis palabras este fue el sacrificio más crucial, más significativo en el proceso del calvario, del sufrimiento. cuando cuando cayó en él el pecado de la humanidad, el pecado de todos nosotros. Es aquí donde debemos de comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Yo no sé si alguien repara o despierta o piensa acerca de esto, pero era una cosa terrible, como dije, crucial. no hay palabras para expresar el momento de dolor, el momento de angustia que el Señor sintió cuando por nosotros se hizo pecado, no siendo el pecador, porque dice la Biblia que él no pecó ni hubo engaño en su boca, pero aún así lo hizo por amor a nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza que nuestro Padre nunca nos abandone. Ya Jesucristo tomó esa carga por nosotros. Hagamos todo lo que sea necesario para poder comprender y apreciar lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. No nos separemos de él. No dejemos que el pecado nos aparte de él, porque él ya tomó ese lugar por nosotros. Lo único que tenemos que nosotros hacer es estar siempre apegados a Dios para que el pecado no nos aparte de Dios, porque para eso Jesucristo vino a morir para hacer amistad entre Dios y el hombre. Amén. La quinta palabra se encuentra en Juan 19, 28, tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La sed es algo que todos podemos comprender. Alguien ha dicho, o siempre han dicho muchos, tú puedes no comer varios días, pero no puedes dejar de tomar agua por mucho tiempo, porque te mueres. Ahora usted puede imaginarse Jesús en el Calvario, siendo latigueado, golpeado, y haciendo cuántas cosas hicieron con él y sin tomar agua y llegó a la cruz, puede imaginarse su paladar como estaba. Todos hemos estado sedientos en algún punto de nuestra vida. Por lo que está sucediendo aquí es muy serio y entendible en lo que nosotros respecta a nuestra humanidad, porque Jesucristo estaba sufriendo como hombre y no como Dios. nuestro salvación ya lleva muchas, muchas horas después de ser golpeado y torturado en tantas formas, ni tan siquiera le dieron ningún tipo de agua durante el recorrido hacia el Calvario. Es importante recordar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, a la misma vez, estaba sujeto a su humanidad, lo cual concluimos que era imposible que él no tomara agua por 40 días cuando estuvo, se acuerdan ayunando. Si Jesucristo hubiera intentado esto, él se hubiera muerto, porque es imposible para un cuerpo humano durar tanto tiempo sin líquidos. Ahora vemos declarar a Jesús en su cuerpo humano, tenía sed, pero los soldados romanos en cambio le dieron vinagre. Es interesante ver que lo usaron como usar una vara para llevar una esponja de vinagre hacia su boca y darle de beber. Esto tiene un significado muy profundo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero si la palabra de Dios hoy día todavía nos dice tengo sed, quiere decir que todavía tiene sed. Pero ¿de qué tiene sed? Dios te preguntas. Dios te dice hoy tengo sed sed de justicia tengo sed de alabanza tengo sed de adoración tengo sed de tus oraciones tengo sed de escuchar tu voz pidiéndome por tus necesidades tengo sed de que me busques cada día y usted que le dará al Señor para saciar la sed de él o le dejarás en la cruz pidiendo hay un canto muy antiguo que decía mi vida di por ti que has dado tú por mí la sexta palabra es consumado es San Juan 19 30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu nuestro amoroso y apreciado Jesús ha cumplido su propósito en la tierra el vaso que le pidió al padre que fuera quitado de él no fue así se acuerdan cuando le dijo él que si era posible que pasara este vaso esta situación pero que no se hiciera su voluntad sino la voluntad de su padre su padre sabía que era necesario que el sacrificio se cumpliera porque ya estaba profetizado muchas personas han preguntado por años cuál será el segundo plan de Dios que él tendría si Jesucristo no tuviera que haber muerto en la cruz Jesucristo no tiene plan ni primero ni segundo ni A ni B Jesucristo tiene un solo plan para la humanidad él no se equivoca él desde el principio de la humanidad había ya planeado un plan de redención para la humanidad por eso toda la escritura se cumple en una sola palabra desde Génesis hasta Apocalipsis cuál es esa palabra en la Biblia que abarca en una sola redención Cristo planeó nuestra redención a través de Jesucristo por lo tanto Jesucristo no tiene plan A ni B ni primero ni segundo Dios no se equivoca él siempre tiene el plan perfecto para tu vida por lo tanto cuando dice consumado es es porque había terminado aquello que estaba a medias en el antiguo testamento que estaba a medias durante el tiempo de la historia y no se había terminado en ti y en mí él dijo consumado es por lo tanto si él ya hizo todo por nosotros tú eres salvo por la fe si crees en Cristo tú eres sano por la fe si crees en el Señor tus problemas pueden ser solucionados a través de Cristo porque él dijo consumado es terminado es ya se terminó Cristo hizo todo ahora eres tú el que tienes que hacer tu parte reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz a veces pensamos que el Señor tiene que hacer todo pero él ya lo hizo todo en la cruz cuando dijo consumado es es porque terminó todo el proceso de la salvación que había que hacer el hombre ahora lo que necesita era Cristo Jesús tú tienes un problema tienes una situación que te agobia pecado en tu vida algo que no puedes soltar Cristo ya lo hizo todo por ti de lo tanto tú nada más tienes que entregarle tu corazón a Jesús y venir a él y él hará aquello que tú no puedes hacer porque para eso dice apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y aquí está consumado es quiere decir está terminado el proceso de la salvación está terminada ven a Cristo porque en él vas a encontrar tú aquello que Cristo ya hizo ya porque es un acto espiritual que sólo Dios puede hacer en tu vida aun cuando nadie lo puede hacer Cristo puede hacerlo en tu vida tu transformación que tú necesitas a través de Cristo Jesucristo en todo su conocimiento de pasado presente y futuro caminó en obediencia para mostrar lo que él tenía que hacer para nosotros en mi opinión que es imposible en nuestro estado humano comprender lo que este sacrificio tomó para nosotros poder recibir nuestra salvación Cristo cumplió su propósito en la tierra estás tú cumpliendo el tuyo cuál es el propósito tuyo en este mundo tú no viniste aquí al al azar no viniste aquí a este mundo al aventón a ver qué pasa hubo un propósito de Dios para tu vida por lo tanto si no lo estás haciendo estás haciendo este sacrificio en vano para ti tómalo en cuenta para que tenga validez en tu vida Cristo murió por ti y el dijo consumado es la séptima palabra dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas 23 46 esta palabra expresa la ofrenda y consumación de su propia vida que Jesús pone a disposición del Padre no hay lugar oposición más poderosa perfecta que poner nuestra vida en las manos de Dios él sabía que iba a morir pero cuando le dijo en tus manos encomiendo mi espíritu sabía que Dios iba a estar al cuidado de él aun cuando estaba muerto y que posteriormente al tercer día resucitaría pero mire que importante es en medio del dolor en medio de la crucifixión el señor pensó todas estas cosas y dijo en tus manos padre encomiendo mi espíritu porque sabía que era el momento sublime final de lo que era el proceso de esta agonía porque anteriormente había dicho consumado es ahora iba a morir no porque lo mataron sino que dice la biblia que él mismo dio su vida en sí en cristo todo se había cumplido solo quedaba morir lo que acepta con agrado y libertad porque no había otro que llenar el requerimiento porque debía ser alguien sin pecado y cristo lo cumplió y al morir encomendó su espíritu al padre aquí viene otra relación entre un hijo y padre vimos la relación entre madre e hijo ahora podíamos ver la relación entre padre e hijo a quien usted le encomendaría su vida en cuanto a lo material en cuanto a sus situaciones a quien le confiar a usted a su padre es el más cercano es quien lo ama sin reproches en este momento de angustia y de dolor el señor encomienda su espíritu al padre recordemos que el verdadero sentido de la semana santa es jesucristo y el está para salvarte y para perdonarte tus pecados no hay pecado que el señor no pueda perdonar no hay maldad no hay nada más grande que la gracia de dios así que si tú vienes a cristo hoy el te puede salvar amén amén hemos terminado hermanos las siete palabras de lo cuales tienen un significado profundo espero que hayas aprendido más de alguna de ellas ahora solamente quiero pasar a otro punto muy importante como padre de familia o madre posiblemente no hay esposo en un hogar o hay una madre que tome la dirección esta noche vamos a participar de la santa cena pero tú como padre o madre del hogar reúne a tu familia júntate con ellos lean la palabra de dios busquen primera de corintios once veintitrés al veintiocho y uno de ustedes dirige la la santa cena y vamos a ser partícipes de este momento de reflexión del dolor del sacrificio de cristo en la cruz del calvario y lean la palabra de dios en primera corintios once veintitrés veintiocho y van a estar toda la familia los hijos los padres todos los que estén en ese hogar hagan una oración y piensen por unos cinco diez minutos ahí ustedes solos como el gran amor que dios ha tenido por nosotros que sufrió en la cruz del calvario y es un momento de reflexión como dije al inicio reflexione pongan a sus hijos a reflexionar a su esposo su esposa depende quien tome la palabra y vengan todos juntos y tomen la santa cena consiga un pedazo de pan y vino y vamos a participar todos juntos en nuestros propios hogares con la familia así que les dejo esta reflexión piense medite y sobre todo en el sacrificio que cristo hizo en la cruz del calvario que no fue en balde si tú lo tomas en cuenta dios te bendiga dios les bendiga y nos vemos el domingo en la iglesia a las once de la mañana amén no no no